Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en ti Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en ti Te amaré por siempre, cuidaré de ti Y tu luz constante brillará en ti Te amaré Nuestro cielo me ha mandado Luz de amor que hay en tus ojos Luz que ilumina y me enseña El amor solo está contigo Y es por eso que yo te cuidaré Por siempre y es por eso que yo eternamente Te amaré Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en ti Te amaré por siempre, cuidaré de ti Y tu luz constante brillará en ti Te amaré Laurita Lucero Como te quiero Pues el cielo me ha mandado Luz de amor que hay en tus ojos Luz que ilumina y me enseña El amor solo está contigo Y es por eso que yo te cuidaré Por siempre, por siempre y es por eso que yo eternamente Te amaré Te amaré Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en ti Te amaré por siempre, cuidaré de ti Y tu luz constante brillará en ti Te amaré Te amaré por siempre, cuidaré de ti Te amaré por siempre, cuidaré de ti Son amor